¿Quieres saber por qué te invité? Ya me voy, me dio mucho gusto verlo, profesor. Isabel vive conmigo. Y con mi esposa. Me gustaría platicar contigo. Estás prestando tu cuerpo a cambio de dinero para que otros puedan satisfacer una función biológica. No estás pensando en crear un hijo ajeno, ¿verdad? No estás pensando en crear una canción basada por el cuerpo. ¿Quieres sentirnos?